Bueno, última saga que continúo después de tres años de paro, señor Skyrim, y esta vez con los contenidos de la aniversaria de Ittym. Y yo me pregunto, ¿qué hará el sangre de dragón una vez los barbas grises lo hayan invocado? ¿Acaso se pueden enseñar los Zubun como cualquier otra habilidad? Bueno. No recuerdo quién era malo. ¿Aluseo? 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 Bueno. Y... El inventario ya tenía bastantes misiones. Y tengo la otra visita del colegio. Así que... Haremos esto y luego el colegio. He estado buscándote. Tengo algo que se supone que solo te puedo dar a ti, en mano. Vamos a ver. Parece que ya está. Tengo que irme. Tengo que irme. Tengo que irme. Digo. Sí. No, no, no. Como si a un monstruo horrible le hubieran vuelto del revés y luego hubiese explotado. ¿Qué has hecho? Si necesitas cualquier cosa, avísame. Lo he corregido para futuros experimentos. Esta es la razón por la que la gente tiene problemas con tu colegio, Nelacar. Si necesitas pedir o comer algo, solo tienes que decirlo. Si tienes algún asunto en el colegio, estaremos encantados de alojarte aquí. De hecho, de ahí viene la mayor parte de nuestro negocio. Claro, es tuya por un día. Muy bien, gracias, Enderfaz. Me temo que no hay mucho que decir. Ibernalia ya no se parece a lo que suele decir. Puedes hablar con Verna si necesitas comprar algo. No tiene mucho, pero le vendría bien el dinero. Y también está en nuestra pequeña posada. Casi todo el negocio nos viene de la gente que viene a visitar el colegio. E incluso esa fuente también se ha secado bastante. Así es, el colegio de Ibernalia, que está al norte de la ciudad, no tiene pérdida. Por supuesto. Todo está en esta nota. Te llevaré a tu habitación. Venga. Avísame si necesitas algo. Venga. 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 Ya no recordaba lo que se pasaban con los libros en el Sky. Si necesitas cualquier cosa, avísame. Bebida para el sediento, comida para el hambriento. De acuerdo. De acuerdo. Vale. Últimamente no tengo nada que ver con candidatos al colegio, así que no te molestes ni en pregunta. Así que deseas dominar las artes arcanas. Tendré que revisar los que tengo porque no me acuerdo. A ver. En todos aparecen todos. Vale la redundancia. Y ya está. 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 Vamos a ver. Uf, vendedota. Esto no es algo de pobre. Igual. ¿Dónde está? Oye. Ah, no. Ah, pero no me lo compran, claro. Últimamente no tengo nada que ver con cantidad de hechizos y encantamientos para quien tenga talento suficiente para lanzarlos. ¿Tienes oro? Sí, sí que tienes oro. Pues ahora, te vendo esto. Y los dos anillos no encantados. Y podría venderte jamás. Venga. Hasta la próxima. Venderé lo que sea si es digno de mi tiempo. Recuérdalo, ¿vale? No es que tuviera... No había muchas... Sin los medios para coger mis cosas y marchar. Muy bien. Seguro que... Vendo... ¿Me estás diciendo que efectivamente me la habías dado ya o...? Sí, me la debe de dar ya porque aquí no está. Pues vale. No robé el objeto. Me distraje. Y el túmulo tampoco sé dónde está. Vale. Vamos a entrar otra vez. La parte de aquí ahora hace mucho frío ahí fuera. Satisfecho. Simplemente satisfecho. Vale. Ah, vale. Vale, esto era el mapa Ah, ahora ya Fue fácil Mi época del colegio Vale, ya ahora donde está el tío Sin más, vale ¿Te has perdido? ¿Ya has asustado? Nadie ha visto nada Me da igual Cuantos colegios construyan o cuantos se traen más Vale Oye, pociones O sea, rola Bueno Cos que pasa Vale, pues Vamos al colegio ahora Que llegar de noche no es lo más adecuado Pero Eso es lo que es por aquí No, lo siento Qué objeto me dio Que al final no lo ve El libro Vale, pero si no me dices dónde Esto ya lo voy a ver Esta Esta Back No sé si ese tesoro lo busqué ya, pero ahora mismo me queda lejos. Vale, dos de recompensa, bueno, y esto, ¿qué es lo de Solstein? Esto era guapo hacerlo porque daba bastantes historias. Nada. Pero... Juraría recordar que se viajaba desde su edad. Ah, ¿no? Desde Vental, ¿eh? Vale, vale. Bueno, pues hago estas zonas de por aquí y luego voy al sur. Otro día, claro. Por aquí ya no va a haber nada más. ¿Esto qué es? Ah, esto es donde estaba antes, joder. De la vuelta. Bien. Vamos allá. ¿Y por qué? ¿Qué? La pregunta es, ¿por qué estás tú aquí? Quizá. ¿Pero qué esperas encontrar dentro? Ah, el plano inmortal. Se dice que es la fuente de toda la magia. La verdad es que es un objetivo noble. Parece que el colegio tiene lo que buscas. La pregunta ahora es, ¿qué puedes ofrecer tú al colegio? No permiten la entrada a todo el mundo. Aquellos que deseen entrar deben mostrar cierto grado de habilidad con la magia. Una pequeña prueba, si quieres. No, me temo que no lo sé. ¡Excelente! El Atronach de las Llamas es un compañero vital para cualquiera que confíe en la conjuración. ¿Probarías tu habilidad si convocarás uno? Lo estoy deseando. Pues oye... Qué suerte que lo acabo de comprar. ¿Verdad? Aquí está. Te guiaré mientras cruzas el puente. Una vez que hayas entrado, hablarás con Mirabel Ervin. Nuestra maestra es Zeta. Primera, lo hago y me gusta. Una vez, lo tengo. Ya. Corea, lo hago. Lo tengo. Aquí está... Lo tengo. Estigenamos. Me gusta mucho que la caja. Lo tengo. Puente. Lo tengo. Eso. Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. Las paredes del colegio contienen mucha sabiduría. ¿Hola? La hechicera de aquí. Puede que el archimago aren esté al mando, pero te convendría recordarlo. Somos el único grupo que queda en escala. Hay otros que lo estudian, claro, pero lo hacen en privado y a menudo en secreto. Por supuesto, los hechizos de destrucción tienen... Los hechizos de concentración pueden lanzarse inmediatamente, aunque son más débiles. Son buenos. También tendrás que decidir si quieres dedicarte a un solo tipo de hechizo. Si te centras solo en los hechizos de llamas, harás que sean más poderosos, pero podrías encontrarte en desventaja contra enemigos inmunes al fuego. Puedo enseñarte, pero no seré responsable de lo que hagas con ese conocimiento. Bueno, y no sé por qué no vienos. Está claro que te has modeado un poco por no poder pasar. Acabas de llegar aquí, ¿verdad? Todavía no hemos hablado. Entonces, permíteme que me presentes. Soy Sabu Sare, archimago del Colegio de Ibernan. Me satisface ver cómo aquí se exploran e investigan todos los aspectos de la magia. Pero nunca he aprobado ni aprobaré ninguna investigación ni experimento que pueda dañar a propósito a tus compañeros del colegio. ¿He sido claro? No, normalmente no. A veces hay que correr riesgos, claro. Yo solo intento evitar muertes innecesarias. Tenemos que hacer un esfuerzo para evitar que empeore la opinión que Skyrim tiene de nosotros. ¿Cuál va a ser? Yo creo que esa... La magia es un poder real. No algo... Moldea mundos, crea y destruye la vida... Merece que la respeten y estudien como es debido. El colegio es un lugar en el que podemos dedicarnos a esa tarea sin las presiones del mundo sobre nuestros hombros. He visto documentos que se remontan al final de la serie. Me temo que los acontecimientos de los últimos siglos han causado... Se lo conoce como el gran... Fue un desafortunado desastre natural que asoló la zona. El colegio salió mejor parado que la ciudad de Ibernalia. Pero no te lo entiendo. Nadie está seguro de la causa. Algunos creen que la erupción de la montaña roja tuvo... Sé que hay quien ha culpado al colegio y que cree que fuimos responsables. Te aseguro que ese no. El mar de los fantasmas prácticamente cobró vida. Nadie se lo esperaba. Olas monstruosas batieron la costa durante semanas. Ibernalia había aguantado el paso de los siglos... Pero no soportó la furia del mar. La ciudad perdió distritos enteros de la noche a la mañana. Las olas acabaron retrocediendo, pero el daño ya estaba hecho. El colegio sobrevivió. Así que aquí estamos. Hasta la próxima. Creo que ya me he expresado con bastante claridad. Sí, por supuesto. Solo intento comprender el razonamiento que te ha llevado a tomar esta decisión. Puede que estés acostumbrado a que el imperio se incline ante tus deseos, pero me temo que descubrirás que aquí los Talmor no reciben privilegio. ¿Qué pasó con los subtítulos? Tengo que ponerlo hasta también. ¿Ve? Bueno. Muy bien. Entonces hemos terminado. Creo que el colegio... Te doy la bienvenida al colegio. Más alumnos nuevos. Me sorprende cuántos habéis venido por aquí últimamente. Bueno, lo primero es darte esto. Aunque no se te exige que te la pongas, puede que te resulte más agradable que la ropa que llevas ahora. Te acompañaré en una breve visita y luego te llevaré a tu primera clase. ¿Comenzamos? ¡Fantástico! Sígueme, por favor, y no te alejes mucho. El colegio de Ibernalia lleva siendo una parte importante de Skyrim desde hace milenios. El lugar más destacado del colegio es el Salón de los Elementos, que es nuestro auditorio principal para lecciones, sesiones prácticas y asambleas generales. El Arcanium está sobre los salones, bajo las dependencias del archimago. Aunque técnicamente es el archimago quien está a cargo del colegio, a menudo sus responsabilidades le mantienen ocupado. Por ello yo gestiono las actividades diarias. Ahora, si tienes la bondad de seguirme, te mostraré los aposentos. Por desgracia, hemos tenido que implantar requisitos de entrada más rigurosos, por unos problemas que hemos tenido con los nórdicos de la zona. No esperamos violencia importante, pero nunca está de más estar preparado. Nuestros miembros más recientes se alojan aquí, en el Salón de la Conquista. Te ruego que no alces la voz mientras estés dentro, porque otros miembros podrían estar investigando o realizando experimentos delicados. Ahora te mostraré tus aposentos. Compartirás tu espacio con el resto de aprendices a los que pronto conocerás. Este será tu espacio. Esta cama y esta mesa son para ti. Te rogamos que te comportes de forma considerada con tus compañeros. Regresemos al Salón de los Elementos, donde se reúnen la mayoría de los miembros para lecciones y sesiones de estudio. Algún día tendría que limpiar eso. Hablando de lo cual... Claro, con razón no se veía en el mapa. vamos, así no me marca gran cosa así está el banquete y poco más cuando termine de enseñarte el complejo podremos hablar con calma al comienzo tu profesor será Tolstir, uno de nuestros hechiceros más apreciados podrías correr un poco más no pasaba nada cuando termine de enseñarte el complejo no podemos hablar con calma lo que aprendas aquí servirá para todo hay permita, panes, por Dios es probable que Tolstir ya esté dirigiéndose a los nuevos aprendices entra y si tienes algún problema comunícaselo a uno de nuestros miembros no his señor no pero no no Te doy la bienvenida. Acabamos de empezar. Por favor, quédate y presta atención. Como decía, lo primero que hay que comprender es que la magia, por su propia naturaleza, es volátil y peligrosa. Si no sois capaces de controlarla, puede destruiros y acabará haciéndolo. Señor, creo que todos lo hemos entendido bien. No estaríamos aquí si no pudiéramos controlar la magia. Por supuesto, querida, por supuesto. Ciertamente, todos vosotros tenéis alguna capacidad natural inherente. Nadie lo pone en duda. De lo que hablo es del auténtico control, el dominio de la magia. Es algo que requiere años, si no décadas, de práctica y estudio. ¿A qué esperamos entonces? Comencemos. Por favor, por favor. A esto me refiero exactamente. Hay que moderar ese entusiasmo con precaución o el desastre será inevitable. Pero si acabamos de llegar, no tiene ni idea de lo que somos capaces. ¿Por qué no nos da la oportunidad de mostrarle lo que podemos hacer? Hasta ahora no has dicho ni media palabra. ¿Qué crees que deberíamos hacer? Bueno, parece que tus compañeros de estudios no están de acuerdo. Me gusta hacer pocos amigos. No le hagáis caso. Podemos hacerlo y darnos una oportunidad. De acuerdo, tomemos asiento. Supongo que podríamos probar con algo práctico. Continuando con el tema de la seguridad, comenzaremos con las custodias. Las custodias son hechizos protectores que bloquean la magia. Os enseñaré una custodia y veremos si podéis usarla para bloquear hechizos con éxito. ¿De acuerdo? ¿Podrías ayudarme con la demostración? ¿Conoces bien los hechizos de custodia? Vale, pues esto no debería de suponerte problema alguno. Ahora quédate ahí. Te lanzaré un hechizo y tú lo bloquearás con tu custodia. Allá vamos. Eso estaba en restauración. Y por favor, justo frente a mí. Quiero que nadie se ponga en medio. Ahora, conjura el hechizo de custodia y mantén. Debes mantener la custodia bien alta o esto no funcionará. Yo voy a hacerte daño. Ahí, por favor. Justo frente a mí. No quiero que nadie se ponga en medio. Ahora, conjura el hechizo de custodia y mantén. Vale, voy a pillar el básico porque si no, no lo voy a dar mantenido. No te muevas. Excelente trabajo. Bueno, creo que es un comienzo ex... Consume el doble y no protege tanto. Vale, creo que sí que nos voy a cambiar. Excelente. Me gustaría que todos siguieses practicando las custodias, por favor. Creo que estamos preparados para comenzar a explorar algunas de las muy diversas aplicaciones de la magia a lo largo de la historia. El colegio ha emprendido un fascinante ejercicio de excavación en las ruinas de Sartal, no lejos de aquí. Es una oportunidad excelente para aprender. Sugiero que nos encontremos allí en unas horas y veamos qué nos depara. Esto es todo por ahora. Muchas gracias. Vale. Antes de que lo preguntes, sí, mi linaje ha practicado la magia y no, no quiero hablar del tema. Sí, sé que Ibernalia solía estar abarrotada de miembros de mi especie, pero no me importa que hayan desaparecido todos. ¿Es todo lo que quería saber? Es que ya me han hecho suficientes preguntas. Disculpa, no era mi intención of... No mucho, solo que es muy, muy antigua. Creo que fue una de las primeras ciudades... No lo sabía. Antes de la crisis de Oblivion, Ibernalia era el hogar de muchos elfos. Pero después de la crisis, el recelo por la magia alimentó... Otros regresaron a su hogar después del Año Rojo. La propia Ibernalia murió en los años posteriores. Tan solo queda de ella un cascarón vacío. Por ahora sí, aunque sea porque nadie insiste en lo ilustre que fue mi pasado. Solo quiero aprender. Sin tener que preocuparme de lo mucho que se espera de mí. Acabas de llegar, ¿no? ¿Has dominado ya los hechizos de destrucción de nivel experto? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Se acabó de llegar? Eso está bien. Pero Izargo los dominará antes. Izargo se alegra de estar al fin entre magos que puedan seguir su ritmo. Oh, sí. Izargo espera encontrar algo. Espero que sea algo que quepa en un bolsillo. Y que nadie eche en falta. Oh, pero la única razón por la que no opinas así es porque estás perdiendo por tanto. Izargo tiene mucha razón. Esta es su paricia con la magia, su carisma y su fuerza de voluntad. Los magos de Ciroville solo hablan de política. Skyrim no era la primera opción de Izargo. Pero Ibernalia no entra en política. También acabas de llegar aquí, ¿eh? Me preguntaba si no sería el único nórdico de este sitio, pero supongo que me pasé de ingenuo. La mayoría desprecia la magia. Si no se trata de algo que puedas... Consideran la magia algo para elfo. No te ofendas, claro. Bueno, mira todos los indicios. A los nórdicos en general no les gusta la... Luego añade la crisis de Oblivion. Provocando... Por último, fíjate en que el colegio fue lo único que quedó en pie cuando... Para nada. Lo consiguió. Mi familia estaba convencida de que venir aquí era una sentencia de muerte o algo aún peor. Tuve que insistir durante muchos años. Vale. Me puedes sumar. A contigo, noble. Más aprendices, por lo que veo. ¿Eres de esa gente que cree que ha venido a cambiar el mundo? Te aseguro que estaré vigilándote. Os estaré... Soy consejero del archimago. Los Thalmor aspiran a asentar relaciones... Estoy a disposición del archimago para cuando requiera... Tal vez no con la frecuencia que debería. Creo que con el tiempo... Ahora que ya se ha alcanzado cierta estabilidad entre el dominio... Queremos guiar a sus gentes en estos tiempos de transición... Y ayudar a... Seis mala gente. Y no nos vamos a llevar bien, así que... Vamos a ver si encuentro el grimorio. Y basta. No tengo pista. No tengo pista. Ah, está ganando. Bueno, esto no es roda. Así que... Así que... Vale, ya buscaremos un incógnito otra vez. Ahora estás en el Arcanium, del cual yo estoy al cargo. Podría ser también mi pequeño plano. Perturba mi Arcanium y haré que unos Atronach enfadados departan en dos. Bueno, ¿necesitas ayuda? Si tienes ganas de aventuras, yo siempre ando buscando gente que me consiga libros... Bueno, muy bien. Toma. Te he apuntado el último lugar del que he oído hablar. Revísalo. Pues lo cierto es que algo, un mago inmensamente poderoso de la primer, se encerró en la Berintia y dedicó todo su tiempo. Desde entonces sus escritos han estado desperdigados por todo. He oído rumores de que han aparecido más trabajos suyos. Si pudieses encontrarlos, seguro que... La valía de un mago se mide por lo que sabe. Hemos guardado esta colección desde la segunda era. Pues claro que sí. De no hacer a los magos hay que recordarles que deben tener cuidado. Tengo un par de cosas por ahí que no eran dignas de añadirse a la colección. Quizá quieras verlas. Seguro que alguno de estos desbloqueaba alguno deseo. Pero bueno. Hasta la próxima. Bueno. Grimorio, flechas telequinéticas. Vale, imagino que esto ya está. Y do malo. Igual eso no le gusta. Vale. Y cerca cerca no hay nada. Pero. Aquí está el túmulo al que me pidió ir. Y luego tengo aquí la capella de Azura. Creo que empezaré por ir a la capella de Azura. Aunque no voy a llegar a tiempo en este vídeo. Así que quedará para lo siguiente. Y debería dormir, ¿no? Sí. Dormir y comer. No es ningún secreto que la reputación del colegio en Skyrim está... 49 de oro. Y al final. Sí, eso no lo he encendido. En fin. Bueno, pero no lo hace mal. Igual lo puedo hacer yo. A ver. Ilusión. Ilusión. No. Mejor razón. No. Mejor razón. Ahí está. A ver. No. Claramente no. No. Que realmente... Corriendo... ...debería... ...entrar un poco en color. Sería lo adecuado. si lo pueden usar la cama vale pues voy a dormir 4 que yo creo que debería llegar y así de paso hace menos frío si necesitas cualquier cosa avísame vamos a saciar ese apetito aunque no tienes gran cosa que decepción tengo algún atuendo o algo que me dé más calor tengo algún atuendo o algo que me dé más calor no tengo botas puestas y eso sin sentido tampoco tengo nada en la cabeza vale pues voy a ser así aguanto un poco más la temperatura tenía que trocar ahí arriba no puedo seguir por aquí o luego por acá aunque la sensación de hacer girar por aquí si si a ver si me da tiempo de llegar a la capilla bien lo dejo eh aunque aquí hay cosas ahí está aunque una cosa te voy a decir siendo de fuego voy a matar vamos ya me arrepentas si me ha costado no vale para nada no dejo el shock no 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 eso va a dolar eso va a dolar ya pasemos pero porque madre mía madre mía me va a matar de dónde salió este oso y por qué me viene así tan de frente joder pues pinta mal no agachado no corre no porque había un oso ahí me cago en todo vale y me quedo aquí vale pues nada va a quedar así menuda paliza ah podía verlo compartido un午れて claro ya no me acordaba de estas cosas jime ver, no, la paliza en fin otro día más gracias